Me llamo Martina, tengo ocho hermanos. Me llamo Martina, tengo ocho años, voy al colegio Antonio Machado y tengo dos hermanos. Me llamo Roberto, tengo ocho años, voy al colegio Antonio Machado y me gusta el barrio. Yo soy responsable porque hago la tarea todos los días. Y yo soy muy sincera porque cuando no tengo hecha la tarea, se lo digo a la propia. Yo no veo el amor, pero sí veo dos personas que se quieren. Yo no veo el aire, pero sí noto el aire. En la Eucalistía recibimos a Jesús. Y además en la Eucalistía, Jesús entra dentro de nosotros. El domingo es el día del Señor. Y además celebramos la resurrección de Jesús. Esta es la parte más donde está el puerto de Cristo. Y este es el cáliz donde está la sangre de Cristo. que se entrega por una nueva alianza. La sal, el pan, el agua, el plato, la servilleta y el vaso. Yo lo guardamos en el sagrario. Y una luz roja lo ilumina. Gracias Jesús por estar cerca de nosotros. Haz Jesús que te regalamos con frecuencia. ¡Adiós! ¡Adiós!